El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, se comprometió a que los españoles pagarían en el año 2021 una factura eléctrica similar a la que abonaron en el año 2018. ¿Ha cumplido Pedro Sánchez con su palabra? Veámoslo. En medio de la histórica subida del precio de la electricidad en los mercados mayoristas, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, quiso desviar la atención asumiendo el siguiente compromiso con los españoles a modo de conejo sacado de la chistera. Y estamos trabajando con un plan para llegar a un objetivo concreto, a un compromiso concreto. Y es que al final del año 2021, cuando los españoles echan la vista atrás y vean lo que han pagado en la factura de la luz, en el recibo de la luz, paguen una cuantía similar y semejante a la que tuvieron en 2018. Cuando los españoles, se entiende, todos los españoles echen la vista atrás y comparen sus facturas de la electricidad de 2018 y de 2021, verán que han pagado lo mismo descontando la inflación. Es decir, que cada familia pagará por la electricidad lo mismo en 2018 y en 2021, descontando la inflación, siempre que el consumo de esa familia haya sido el mismo o similar en 2018 y en 2021. Ese parece ser el compromiso claro de Pedro Sánchez, que ningún español perciba que su recibo de la luz se ha disparado. Y si hubiese alguna duda de que estaba hablando de que todos los españoles, con un mismo consumo promedio, evidentemente, pagarían lo mismo en 2018 y en 2021 por su factura anual de la electricidad, ese mismo compromiso, más claro, más explicitado, fue posteriormente reiterado en una entrevista en Televisión Española. Para el gobierno de entonces los altos precios de la luz. Ahora usted es presidente y hoy, con la factura más cara que hemos conocido, lo que promete es que en el mejor de los casos la factura de este año se parezca a aquella que criticaba entonces de 2018. ¿Ser presidente le ha hecho ver las cosas de otra manera? No, es un compromiso que tengo firme, es el compromiso de que al final todos los ciudadanos paguen la misma factura de la luz o, por decirlo en términos mucho más coloquiales, el mismo recibo de la luz que en el año 2018, descontado lógicamente el IPC. De hecho, en esa misma entrevista, posteriormente, Pedro Sánchez explica que su gobierno estaba tomando medidas con el objetivo de que las fuertes subidas que experimentaba el precio de la electricidad en los mercados mayoristas, esas fuertes subidas fueran compensadas en los recibos de los hogares por los amortiguadores sociales, por las medidas específicas que estaba adoptando el gobierno para contrarrestar en el recibo de la luz esa subida del precio mayorista de la electricidad. En definitiva, lo que es importante para los ciudadanos, para su tranquilidad, es que con independencia de que diariamente veamos un alza en el precio de la energía en los mercados internacionales, nosotros estamos tomando medidas para frenar, para limitar y para topar el recibo de la luz y también el recibo del gas natural. Y esa diferencia entre la evolución de los precios en el mercado internacional, ya sea el gas u otras fuentes de energía, por ejemplo el CO2, esa diferencia entre el tope y la evolución de esos mercados es lo que llamamos los amortiguadores sociales que está tomando en marcha, que está tomando esas medidas el gobierno. Por resumir, no vamos a dejar a nadie atrás porque todo lo que suba el precio de la electricidad en los mercados mayoristas lo compensaremos por otras vías dentro de la factura de la electricidad, de tal manera que todos los españoles a finales de 2021 hayan pagado en sus recibos de la electricidad una cuantía similar a la que pagaron en 2018 descontando el IPC. ¿Ha cumplido Pedro Sánchez con ese compromiso? Evidentemente no. Aquí podéis observar la evolución del término energía dentro de la tarifa regulada, de la tarifa PVPC, que tienen contratada 11 millones de hogares en España. Creo que salta a la vista con claridad que el precio de la electricidad, el precio de la factura eléctrica de estas familias, se ha disparado completamente muy por encima de los niveles del año 2018. Y entonces, si eso es así, ha reconocido Pedro Sánchez que no ha cumplido con el compromiso que adquirió frente a los españoles de que todos ellos pagarían en 2021 un recibo de la luz similar al que pagaron en el año 2018, pues evidentemente no lo ha hecho. En lugar de admitir que ha incumplido su compromiso, lo que ha hecho Pedro Sánchez ha sido reformular su compromiso para aparentar cumplimiento. ¿Y cómo lo ha reformulado? Pues al parecer su compromiso ya no era que todos los españoles pagaran lo mismo por un mismo consumo promedio en el año 2021 que en el año 2018, sino que el consumidor promedio de España pagara lo mismo en 2021 que en 2018. ¿Y por qué este cambio es tan significativo? Pues porque en España alrededor de dos tercios de las familias están acogidas no a la tarifa regulada, sino a la tarifa de mercado libre. Y esta tarifa de mercado libre es una tarifa que se negocia a medio-largo plazo. Son tarifas de un año, de dos años, de tres años, y por tanto son tarifas que muchas de ellas no han sido objeto de revisión en el año 2021. Aunque a las eléctricas se les hayan encarecido los costes de generar electricidad, tienen contratado con sus clientes con dos tercios de las familias españolas un precio de la electricidad que se pactó antes del actual estallido de los costes eléctricos. Y por tanto, a esas familias no se les ha subido el recibo de la luz. Pero no por ninguna medida que haya adoptado el gobierno, sino porque tenían un precio de la luz cerrado en sus recibos. En cambio, las familias que están acogidas a la tarifa regulada, a la tarifa PVPC, como ya hemos visto, su precio de la electricidad sí se ha disparado. Y ahora lo que nos dice Pedro Sánchez es lo siguiente. Si hacemos la media de la factura eléctrica de las familias a las que el precio de la electricidad no les ha subido este año, no por las medidas tomadas por el gobierno, sino porque tenían un precio cerrado en su contrato de suministro eléctrico, y esas familias promediamos su factura con la factura de las familias a las que sí se les ha encarecido, a las que sí se les ha disparado la factura eléctrica, las familias que tienen contratada la tarifa regulada, entonces, en términos promedio, los españoles no están pagando más electricidad. No es que ningún español con un mismo consumo pague más en 2021 que en 2018. Ahora es que la media de los españoles no pague más en 2021 que en 2018. ¿Y qué pasa con esos 11 millones de familias cuya factura eléctrica sí se ha disparado como consecuencia del alza del precio del mercado mayorista? Pues ellas tendrán que pagar algo más, pero no cabrá decir que el gobierno ha incumplido con su compromiso. Escuchemos a Pedro Sánchez en la rueda de prensa de ayer haciendo el balance del año. Hoy vuelve a subir el precio de la luz respecto a ayer, aunque es cierto que lejos de los máximos que han alcanzado este mes, pero hay muchas familias que tienen tarifa regulada, que no están en el bono social y que van a pagar más que en 2018. ¿Qué le hice a esas familias después del compromiso que usted mismo asumió? Sobre la luz, bueno, sobre la luz, varias cuestiones. La primera es que, efectivamente, hay tres de cada diez contratos que están en tarifa regulada, la famosa tarifa PVPC, que efectivamente van a pagar algo más de lo que pagaban en el año 2018, pero también es cierto que la amplia mayoría de esos siete de cada diez compensan efectivamente ese alza del precio de la luz y, en consecuencia, lo que estamos haciendo es cumplir con nuestro compromiso. Recordemos cuál fue tu compromiso. Todos los ciudadanos paguen la misma factura de la luz. Y ahora recordemos lo que tú mismo estás reconociendo. Efectivamente, hay tres de cada diez contratos que están en tarifa regulada, la famosa tarifa PVPC, que efectivamente van a pagar algo más. Has faltado a tu palabra a 11 millones de familias. Hay 11 millones de familias a las que les has mentido.